Ayer tarde yo cantaba Ayer tarde yo cantaba Mientras mi niña dormía Y los almendros lloraban y lo al menos lloraban de la infinita alegría y lo al menos lloraban de la infinita alegría que bonita que es mi niña, que bonita cuando duerme se parece a una amapola entre los trigales verdes, que bonita que es mi niña, que bonita cuando duerme se parece a una amapola entre los trigales verdes jugaban al escondite jugaban al escondite y el sol como los limoneros los almendros se asomaban y a su ventana miraban por ver dormida un lucero ay, que bonita que es mi niña, que bonita cuando duerme se parece a una amapola entre los trigales verdes que bonita que es mi niña, que bonita cuando duerme se parece a una amapola entre los trigales verdes que bonita que es mi niña, que bonita cuando duerme se parece a una amapola